Impuestos no necesariamente se traduce en una mayor recaudación fiscal. Estaba recordando los datos del mes de enero del sector del automóvil, de ventas de vehículos en España, y ahí se ve muy bien cómo la izquierda siempre comete o siempre tropieza constantemente con la misma piedra de que cree que por subir impuestos se va a recaudar más. Y este primer mes de enero ha pasado todo lo contrario en el sector del automóvil. Desde el 1 de enero, los coches de media se encarecían en torno a 1.000 euros por la subida en el impuesto de matriculación. Con las ventas reales que ha habido, las pocas ventas reales que ha habido, la subida media, según datos de la patronal de los concesionarios de Faconauto, ha estado en 750 euros. Eso ha provocado una caída de ventas en este mes de enero, nada menos que del 51% en venta de turismos. Eso supone, en cifras totales, que se han vendido 41.900 turismos este mes de enero de 2021. El mismo mes del año anterior se vendieron, por tanto, 82.000, prácticamente más de la mitad de caída. Eso ha supuesto una caída del 16% en la recaudación del impuesto de matriculación, que es uno de los que se paga cuando se compra un vehículo nuevo. Un 16% de caída en la recaudación de ese impuesto, pese a que se había subido el impuesto de matriculación. ¿Por qué? Si caen las ventas, lógicamente, se está cayendo en la recaudación, por mucho que subas la tributación de los bienes o de determinados bienes. Pero el problema no solamente es ese, el problema es que si ya en 2020 solamente en concesionarios se despidieron o perdieron su empleo 8.000 personas, 8.075 personas para ser exactos, las previsiones de caída de empleo solamente en concesionarios que hacía Faconauto para este 2021 era de 18.000 empleos. A la vista de que...